Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Parra de Venezuela y orgullosamente represento al OIFP de México donde vamos a trabajar y estar en una convención de Folklore Fitness México el día 13 de septiembre de 1 a 6 de la tarde. Varios maestros nos vamos a unir y vamos a representar diferentes estados del país con motivo al mes patrio. A mí me va a tocar darle presencia y motivación en baile de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Los esperamos y actívense y conéctense con nosotros en nuestra página de Folklore Fitness Mundo. Nos vemos. Bye.